Si por qué verte así me das olvido Yo no pondré a olvidar amor querido Si por qué verte así me das olvido Yo no pondré a olvidar amor querido ¿Por qué callar la voz de aquellos besos? ¿Por qué secar la flor de la enramada? ¿Por qué quitar dulzor a los cerezos? Y no brillar el sol de tu mirada Vuelve mi corazón por los caminos ¿Dónde están los bucares encendidos? Vuelve mi corazón por los caminos ¿Dónde están los bucares encendidos? Y volverás a oír cuando me besas Y florecer el nillo en la sabana Y encontrarás sabor en las cerezas Y mirarás la luz de la mañana Si por qué verte así me das olvido Yo no podré olvidar, amor querido Yo no podré olvidar, amor querido ¿Por qué callar la voz de aquellos besos? ¿Por qué secar la flor de la enramada? ¿Por qué quitar dulzor a los cerebros? Y no brillar el sol en tu mirada Y volverás a oír cuando me besas Y florecer el hilo en la sabana Y encontrarás sabor en las cerezas Y mirarás la luz de la mañana Yo no podré olvidar Yo no podré olvidar Yo no podré olvidar La luz de la mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!